Es un día histórico para la República Dominicana, pero sobre todo para el sector aeronáutico y aeroportuario en nuestro país, ya que por primera vez se firma un acuerdo interinstitucional entre todas las agencias del Estado Dominicano con la OASI como ha establecido nuestro señor presidente Luis Abinader de fortalecer la aviación dominicana, fortalecer las infraestructuras aeroportuarias porque con ellas va a fortalecer el turismo de la República Dominicana que al mismo tiempo significa fortalecer la economía de nuestro país. La República Dominicana es un referente, es un referente en su cumplimiento y en todas sus ramas del cumplimiento que lleva con los estandos.